hola hola a todos cómo están voy a hablarles un poquito como gritando porque está siendo mucho voy aquí por el aire acondicionado que he puesto en mi trisismo hice un viaje así cortito y en este lugar donde fuimos encontré una hermosa tienda de plantas y quiero compartir con ustedes lo que pude conseguir miren este filo dentro que es guau hermosísimo y está tengo este otro filo dentro los or tengo bastantes este cactus y suculentas y no bastantes pero unas bien bonitas que yo curiosas no he visto y de verdad que me encantan bellas bellas esta que la verdad no sé qué es no tengo idea qué es no sé si tiene el nombre a ver dice buenos precios ahí está el nombre calocefalos calocefalos bueno que no sabía que era esto pero tengo aquí otro filo dentro parecido al florida pero es tiene esta forma lindo tengo aquí el paraíso verde tengo aquí este de la ley de pincet parecido lo dentro el paraíso verde pero no sé aquí tengo este otro que no sé qué es a ver déjenme leer qué dice qué es espatifilum 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 ¿qué dice? espatifilum hermoso hermoso lo he visto gigante quiero compartir con ustedes también su versión gigante de estas plantas porque fui este a la greenhouse de una de las mansiones más hermosas que hay en eeuu en el estado de carolina del norte que se llama y ahí tienen una greenhouse hermosísimo donde pueden ver esto en su estado gigante bueno esto es lo que quería compartirles lo voy a colocar en sus macechitas en unos días lo voy a mantener un poco como que así fuera del alcance del sol directo solo con luz porque tienen que este pues acostumbrarse un poquito al ambiente de la casa este ambiente nuevo de donde ellos están y para eso hay que darle unos días más o menos así ¿no? a sin tocarlos de las macetas nada ¿no? solamente darles este su hidratación y tenerlos lejos del sol directo bueno esto es lo que quería compartir con ustedes ahí se me está escapando una pelinita que encontré que es un tipo miren a ver a ver si se puede enfocar bien no se no se enfoca bien no se por qué no se por qué no se por qué no quiere enfocar la cámara bien voy a tratar de hacerlo chiquito a ver por qué no enfoca ahhh que raro es una especie de crásula o bata esta la compre en el en lo de billmore no está enfocando bien la cámara no se por qué disculpenme voy a dejarla aquí en la mesa a ver si se puede arreglar un poco ahí está ahí está enfocando es como una clásula la clásula cubata este solamente dice supulenta no dice que es pero ahí está a ver qué fuente es esto a ver si puede tener espinas de filet como una suculenta como una suculenta la venden pero debe me parece que es una frásula o bata pero así como pintitas está muy bonita también bueno me quedo aquí en mi locura de plantas un pequeño paseo por mis cactus que ya tengo les cuento que puse unas luces para ayudarles cuando está un poco nublado como el día de hoy está así nublado pero las luces les están ayudando así es que bueno no tengo una gran colección por ahora porque estoy recién empezando con las suculentas y estoy aprendiendo a cultivarlas así es que los dejo con esto y muchas gracias por verme hasta pronto un besito bye bye